EXCLUSIVO Si ayer estuve contigo, nunca fue por amor Fue por un desengaño que tuvo mi corazón Si ayer estuve contigo, nunca fue por amor Fue por un desengaño que tuvo mi corazón Perdona chiquita linda, por decirte la verdad Yo a ella lo amo, pero está casada ya Perdona cholita linda, por decirte la verdad Yo a ella lo amo, pero está casada ya Quiero ser sincero contigo, chiquita linda A ella, a ella yo la amo Pero que mala suerte, ya está casada Me doyó el alma al decirte, pero lo tuve que hacer Porque mi corazoncito, pertenece a otra mujer Me doyó el alma al decirte, pero lo tuve que hacer Porque mi corazoncito, pertenece a otra mujer Mejor es que terminemos, por el bien de los dos No nos hagamos daño, cholita adiós adiós Mejor es que terminemos, por el bien de los dos No nos hagamos daño, cholita adiós adiós Perdón amor, perdón amor, por lo sucedido entre los dos No soy culpable, tampoco tú, es el destino quien lo quiso Perdón amor, perdón amor, por lo sucedido entre los dos No soy culpable, tampoco tú, es el destino quien lo quiso Perdón amor, perdón amor, por lo sucedido entre los dos No soy culpable, tampoco tú, es el destino quien lo quiso Perdón amor, perdón amor, por lo sucedido entre los dos No soy culpable, tampoco tú, es el destino quien lo quiso Y que baileos de Rojas y el Vernauca César y Eduard Mejía Encha un melanche Zapatea, zapatea Benito y Jorge Vallejos Fidel Peralta y Alicia Marín Porchota ¡Esa martesita! ¡Esa martesita! ¡Esa martesita! ¡Marino Rojas y Chiqui García!